Ven y dame tu mano, baila junto a mi Llegaremos al final de nuestras vidas Pensabas que esto terminaría, no mi amor, esto es eterno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! 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 ¡Sándalo! ¡Hey! 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 ¡Sándalo! No quiero que llores de amor, tú eres la única mujer más cariñosa No quiero que llores de amor, tú eres la única mujer más cariñosa Por más que hable mal de ti, toda la vida me quedaré siempre a tu lado Por más que hable mal de ti, toda la vida me quedaré siempre a tu lado Ven y dame tu mano, baila junto a mi Llegaremos al final de nuestras vidas Ven y dame tu mano, baila junto a mi Llegaremos al final de nuestras vidas Porque tú eres el tesoro más grande que tengo en esta vida Por favor, nunca me dejes Como baila la china, nadie a tu nieta ¡Ja, ja, 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 ja! Para que nunca te olvides, mi amor ¿Sí o no? ¡Eterno! No quiero que llores de amor, tú eres la única mujer más cariñosa No quiero que llores de amor, tú eres la única mujer más cariñosa Por más que hable mal de ti, toda la vida me quedaré siempre a tu lado Por más que hable mal de ti, toda la vida me quedaré siempre a tu lado Ven y dame tu mano, baila junto a mi Llegaremos al final de nuestras vidas Ven y dame tu mano, baila junto a mi Llegaremos al final de nuestras vidas Y como baila el pasito del condón ¡Vladitos Lomas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!